Y este reconocimiento lo recibimos con humildad y le agradecemos a ustedes por permitirnos El Ministerio de Evaluación nos damos cuenta de cómo están acompañándonos También conocemos la gran labor que desarrolla Las personas que se recuperen y se integren y cumplan su... En migración, la dirección de migración y extranjería por ambientales puedan también desarrollarse Y todo el mundo dice, sí, realmente es muy lindo Es justo reconocer todo el esfuerzo que ha venido haciendo el Ministerio de Gobernación en nuestra región Para dar cada vez un mejor servicio Por eso nosotros como alcaldía quisimos aprovechar esta oportunidad del 41 aniversario Para expresarle a través de un pergamino, pero sobre todo con palabras y con acciones concretas Ese reconocimiento, reconocer que los bomberos han venido incrementando su capacidad de atención a la población Como Ministerio de Gobernación nos sentimos orgullosos y honrados Que la familia de Bluefield esté haciendo un reconocimiento a la labor de nuestros compañeros y compañeras Que trabajan en las distintas dependencias del Ministerio de Gobernación Lo recibimos con orgullo, con gozo, pero sobre todo con humildad Con un compromiso de seguir sirviendo De seguir sirviendo al pueblo y a la familia Así como ha encomendado la tarea nuestro comandante Daniel Ortega y nuestra compañera Rosario Murillo Así como ha encomendado la tarea nuestro comandante Daniel Ortega y 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 nuestro comandante